Buenas noches, 10 y cuarto de las noches desde la prestigiosa fama de la cocina del restaurante Oquendo. He venido en sustitución de Juan Mazamorano, que está con baja por maternidad. Ella ya ha parido. Y este es un mensaje que le vamos a mandar hoy a Juana y a Mara, que están en Badajoz. Están haciendo los carnavales de Badajoz. Y hemos dicho, ¿por qué no nos ponemos antes de carnaval? Ay, es que tengo aquí una cosa, espérate. ¡Uy! ¡Mira! ¡Un huevo kinder! ¡Mirad! ¡El huevo kinder que me ha salido a mí! Este no es... ¡Por favor! Bueno, que a Mara y Juana, que os mandamos un saludo afectuoso. ¿Cómo se dice la asnia? ¡Afectuoso! ¡Afectuoso! ¡Faustuoso de esos! ¡De los Faustos! Y nosotros nos hemos disfrazado de la infanta Elena. La que no es tonta. Porque la infanta Elena no es tonta que no... Mira, 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 mira. Tengo aquí un regalito, un regalito. ¡Ay, mira! ¡Un regalito! Bueno, a Mara y Juana, os mandamos saludos si veis ustedes desde la cocina del restaurante que nos hemos puesto en vuestro honor de carnaval. Porque nosotros también podemos hacer desde la cocina del restaurante los carnavales. ¡Un regalito! ¡Manusuelo! ¡Manusuelo!